Bueno, hola amigos de Armoniando, muy buenas, muy buen día tengan todos ustedes, estamos aquí en casa de un gran músico, amigo, colega, él es percusionista, estamos en casa de Carlos Hernández, que nos hizo el favor de recibirnos y vamos a hacerle pues unas cuantas preguntas para conocer un poquito más de su historia, de su perfil como músico, Carlos gracias por recibirnos aquí en tu casa. Bienvenidos, gracias por venir y gracias por la invitación. Muy bien, muy amable, pues mira, la inquietud de muchas personas que quieren conocerte es este, ¿de qué edad tú empezaste con el gusto por la música? ¿Qué edad tú descubriste pues que tenías el ansia de ser músico? Lo dijiste bien, descubrí, realmente yo creo la música te llama, no es algo que tú busques, ella te llama. Yo tengo de familia de músicos pero pues mis antecesores, mi abuelo y mi madre son músicos estudiados, pianista, saxofonista respectivamente y pues yo con los tambores. A mí los tambores siempre fue algo que me inspiró desde niño y uno, el que despertó realmente la presión por la música fue el profesor Ariel Hernández, que ya falleció, no tiene su gloria, él fue realmente el que me inspiró el amor por la música de una manera, de ahí empecé yo en la estudiantina de él, tocando las percusiones, el bombo legüero y todos los efectos y de ahí ya pues no hubo vuelta atrás. Para las personas que no te conocen todavía, no tienen por ahí la fortuna de verte tocar y demás, ¿cuál ha sido tu experiencia más grata, más satisfactoria como músico? Por el tiempo que llevas como músico, ¿cuál ha sido la experiencia que más satisfacción te ha dejado? Yo creo que pensando sobre esa pregunta, creo que es difícil contestarla, es difícil contestarla porque he tenido la fortuna, la bendición de compartir escenario con muchos músicos y en diferentes etapas y diferentes géneros, lo mismo tuve la oportunidad de compartir escenario con un intocable, con un pesado, en la música popular, lo que es la cumbia, con las sonoras, pero como músico compartiendo ya una agrupación, músicos de la localidad, los que yo admiro mucho, Carlos Herrera, conocido como Chuck, Tomás Hinojosa, gran pianista, José Ángel Villarreal Timbalero, de La Vieja Guardia, Heriberto Jiménez, que fue reglista mucho tiempo de Joan Sebastián, Víctor Gómez, un gran amigo, excelente bajista que ya falleció y Javier Herrera también de La Vieja Guardia que también ya falleció, pero excelentes músicos y mejores amigos y en el plano más internacional o más foráneo, más que nada, más foráneo se puede decir he tenido la oportunidad de compartir con músicos a los que yo admiro, percusionistas a los que yo admiro, el caso de un Ever Torres que es un percusionista muy joven que tiene mucho prestigio a nivel nacional, Dizzy Villamilizar que es un amigo también, percusionista venezolano, Enrique Sánchez es un trompetista cubano radicado en Monterrey que tiene mucho prestigio y también tuve la oportunidad de acompañar a Ramiz Galindo que fue co-ganador con Alberto Álvarez de un Grammy y son cosas que si bien es cierto que son efímeras, las disfrutan mucho y las gozo porque es el premio a esa pasión que uno tiene, a veces se le cita en el pastel y seguramente si yo me da licencia vendrán cosas mejores pero esas son las cosas que más uno atesora, o sea, todas las experiencias, no podría ponerle una por encima de otra sino el cúmulo de todas las experiencias de hoy día. Carlos, una inquietud que me provoca mucho cuestionarte sería, ¿qué es lo que tú actualmente escuchas? ¿Algún músico, algún artista, algún grupo? ¿O qué es lo que tú realizas para seguir optimizando tu técnica, seguir innovando, seguir siempre progresando en tu trabajo como ejecutante? Bueno, buena pregunta, realmente no tengo un solo género, me gusta mucho el son, me gusta mucho el latin jazz, me gusta mucho la salsa, pero no estoy cerrado a nada, me gusta improvisar, me gusta cumbia colombiana, es tan bonita, realmente no hay un género que, me considero salcero, pero no hay un género así con el que esté casado 100%, me gusta así como que abrir un poquito mi mente y explorar y aprender lo que es el tambor, porque tiene el tambor, las raíces africanas son inmensas y nunca, no acaban ni terminando. Muy bien Carlos, por último nos gustaría que dieras algún consejo, alguna recomendación para aquellas personas que son jóvenes aspirantes, o no tan jóvenes, pero personas que quieran incursionar en el mundo de la música, específicamente en la cuestión de las percusiones, ¿qué recomendación tienes tú para ellos? Pues como ya un profesional, ¿verdad? Mira, realmente no me siento nada para aconsejar, pero yo creo que como cualquier músico, el secreto está en la disciplina, el trabajo y el ser valientes, porque muchas veces como músicos reciben muchas críticas y no es alentarnos, porque eso es algo que a muchos músicos no nos deja crecer, debemos tener bien claro que siempre se va a aprender en el nivel en el que estés y debes tener la suficiente humildad para aprender de todo y tienes que tener muy claro eso y sobre todo mucha dedicación, mucho esfuerzo y creer mucho en ti, porque es algo que es lo que te va a sacar adelante. Muchas gracias Alex por la invitación, muchas gracias Armoniando, cualquier información o lo que requieran, si necesitan contactar, es mi página de Facebook, Carlos Hernández Fanpage, ahí aparecerán los datos, muchas gracias. No, 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 no.